Bueno chicos, me ha costado desde la salida del juego clasificarme para FUT CHAMPION Pero al final lo he hecho, este fin de semana tenemos FUT CHAMPION Y estoy contento, de verdad, me ha costado tres oportunidades Una, por la primera la perdí por nada, por un partido Yo iba ganando y que al final te remonte El segundo ya se estaba complicando, también me costó llegar a 2000 puntos Que, que dije yo, si me cuesta a mi llegar a 1200, fíjate que me cuesta llegar a 2000 Pero eso, que, y ya la tercera ya me clasifiqué Pero bueno, ya tengo un equipazo, literalmente Ya puedo decir, tengo un equipazo A ver, te puedes encontrar Messi, Cristiano, Mbappé Pero, eh, tengo ya un buen equipo A ver, se puede mejorar, a lo mejor, el centro del campo, las defensas Y ese tipo de cosas Pero, lo digo en serio Gil Minson, en esta posición Me ha dado la vida Me ha dado la vida Junto a David Silva Y Mohamed Salah O sea, estos tres Han sido los pilares que yo me clasifiqué FUT CHAMPION Luego fui a prologar con alguien Y, y saqué de revulsivo A Lewaldowski Y, empecé a meter goles Eh, me sigues también Eh, Zagaria empezó también a A actuar un poco Que le saqué yo En uno de los partidos Y, y verde Todo esto lo hice yo, fuera de stream, eh Para estar más concentrado No tener que mirar el chat Y todo eso Pero luego el FUT CHAMPION Así que voy a jugarlo en directo Y, y todo eso Pero bien, bien Me he clasificado A ver si Sacan unos buenos rojitos Esto lo estoy grabando Antes que sea el equipo de la semana Y Este es el equipo Lo mismo, de repente Eh, me sale un delantero Buenísimo Rojo Eh, que puedo poner aquí Y tengo que estructurar Todo el equipo completo ¿Entiendes? Pero bueno Pero está bien Está bien el equipo Me encanta Eh, me gusta Se puede mejorar un poco Es que también Eh, en tema defensivo Es por donde me atacaba más ¿Entiendes? Que Que había momentos Que decías Hostia Pero Estoy clasificado Se puede mejorar el equipo A lo mejor aquí Se puede poner Imagínate Un Cristiano O una carta mejor A lo mejor aquí Un Mbappé Y aquí un Messi Y Y reestructurando Porque tampoco el equipo Pero Está bien Está bien Que a lo mejor Te toca aquí Imagínate un Gino Y dices Ostras Tengo que poner ahí Un Un este Un Mbappé Un delantero francés Chetado Aquí Y a Messi Y lo aquí Winandum Aquí Lo tienes que Poner a lo mejor A saber Es un comecocos No tiene buena Química Pero Yo le he dicho David Silva Me ha dado la vida O sea Este David Silva Claro Se quedará En algún momento Anticuado Porque sacará Mejores cartas Con mejores estadísticas Pero Esta David Silva Me ha dado la vida Te lo digo yo Me ha dado la vida La vida Y Y la clasificación Y son Guau También Así que Ya veremos Lo que me salen Sobres Y los 175 Sobres ¿Dónde están Aquí los sobres? Aquí Haz lo que me salen Los sobres Porque imagínate Que me toca Imagínate Un Neymar Lo que he dicho antes Te toca algo Y dices Hostia Pero Que te puede salir Cualquier cosa Así que chicos Eso Que A ver si tengo suerte Y me toca Mi primer Toti Hacemos un Buen Fun Champion Pido la Permanencia Me refiero De Que te dé Los puntos Para luego El siguiente Clasificatorio Y Todas esas Movedas Así que chicos Nos vemos Adiós Que contento Estoy Por fin Nos hemos Clasificado No 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 Si No 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 No